Bueno, está corriendo la grabación en este domingo, hoy es 3, 3 de marzo de 2013, un día de lluvia, vamos a mostrar enseguida las imágenes del raudal, hoy salí a grabar con un paraguas porque había un raudal de vereda a vereda. Bueno, y en este domingo 3 de marzo estamos con Wilfrido Zanabria y el motivo de haberle llamado a que venga un domingo es porque estamos en el proceso de la revalorización y edición de los materiales de mucho valor que tenemos en archivo. En este caso, estos no son originales nuestros, pero fueron grabados por gente amiga, y vos sabés que esta gente es fuera de serie, gente que tiene, así como nosotros, egoísmo cero. Pero ¿quién es el grupo o quién es la persona que se toma el trabajo de venir navegando en una piragua o en varias piraguas, estos kayaks de fibra de vidrio, vienen viajando durante meses, 4 mil kilómetros desde la naciente, o mejor dicho, desde la naciente del río Paraguay en Paraguayciño, hoy dijiste un nombre, diamantino. Bueno, perfecto. Esas imágenes bellísimas, más o menos son en total 140 gigabytes, que es una cosa enorme de información, son horas de grabación en alta definición. Los originales que ellos venían grabando en sus dos cámaras, waterproof o a prueba de agua que estaban encima de los kayaks, imágenes que son imágenes fantásticas que te llenan de emoción, las aves, el leopardo, el yacaré, la gente, el agua, los recodos del río. Esta gente vino acá, nos conocimos gracias a un contacto de Javier Coronel de Concepción, y nos entregan esos originales, inclusive con el texto, este es un inicio del texto, son 8 páginas, para que nosotros hagamos una edición desde el punto de vista de ecocultura, su propio texto, más imágenes bellísimas. Eso generalmente no se estila. Nosotros hacemos eso, damos a la gente imágenes, pero que nos hayamos encontrado en este camino de la vida, el año pasado, 2012, con esta gente, bueno, es realmente impresionante. Una feliz coincidencia. Una feliz coincidencia. Bueno, entonces yo quiero que desde el inicio a la lectura, este texto va a acompañar de esas bellas imágenes que les estoy mencionando de este grupo de jóvenes argentinos, promesa para el futuro, son chicos de 20, 22 años, que ahí vos te das cuenta que la juventud no está toda destruida. Hay un grupo grande de gente que quiere un mundo mejor y esta gente viene rescatando la importancia del río y del medio ambiente, sabiendo de que el mundo se está destruyendo aceleradamente por el egoísmo, ¿verdad? Y el plata, plata, plata para hoy, por eso para mañana del ser humano. Este, les doy los saludos al grupo El Agua Manda, a todos estos chicos que han venido a Paraguay, les deseo éxitos en sus nuevas aventuras y los agradecimientos por la confianza en darnos estos bellísimos materiales, estas imágenes únicas del río Paraguay desde su naciente. Qué lindo realmente, parece un cuento, pero es una realidad, Raúl, según lo que estás señalando. ¿Y cómo se llaman ellos? Bueno, son varios los nombres, pero el con el que tengo más contacto se llama Ezequiel Vela y todos son de Gualeguaychú. Ah, caramba. Buenísimo. También creo que hay uno que es de Rosario, gente de pueblo, gente abierta. Yo le pondría el nombre, con permiso de estos jóvenes, de Odiseos. Claro. ¿Eh? Sí, sí. No, totalmente. Lo que te quiero decir es que este contacto con ellos ya fue el segundo, porque el primero es también memorable, es un gran amigo, este canario, él es de Tenerife, te acuerdas que en el 2005 nos conocimos en Concepción, apropiado muchas, muchas imágenes acá, el kayak amarillo de Román Morales García, gran amigo. Recuerdo. Y también les voy a mostrar el libro nuevamente, que me envió, un libro autografiado, donde habla de ecocultura, en la página 149. El libro se llama Caminos de Agua. Pero él vino solo, solo y su alma. Bueno. Aventurero, un abrazo a Román Morales García y al equipo de Ezequiel Vela. Bueno, realmente parece una película, sin reparto, sin libreto, totalmente fresco. Vos te imaginás que estás en un kayak bajando en Paraguay, desde los inicios. Y venían también con la correntada, que realmente no tenían necesidad ni de remar. No, remaban también, pero esta aventura, este documental de Caminos de Agua, gente que le hace la despedida, ese arroyito, ellos venían, se trancaban en las ramas. Y también vemos imágenes de la Transpantaneira, porque allí hicieron un tramo llevando sus cachacs en vehículos y iban llevando a los inicios de la largada en el agua. O sea, vale la pena, amigos, que vean este material. Es realmente una maravilla. Un hilo de agua inexplicable para empezar a hablar. Un hilo de agua, millones de años hasta llenar un mar. Un hilo de agua canta un canto ancestral, gastando la piedra o zanjando montañas. Regando montes, dando de beber. El río inexplicable que llena el mar. ¿Qué? Gracias por ver el video.